¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva reacción y volvemos a Diana Navarro. En este caso la canción Mira lo que te has perdido. Esta canción me la pidieron Jaycee Santiago Olivares, Nani Abebe, María Candelaria Cabrera Pérez, Francisco González, Alberto Lara, Wichiboy y Sonia Carretero Sauceda. Estuve buscando y me parecería interesante reaccionar a esta versión porque por lo que veo está grabada del público pero están al frente de Diana. Entonces voy a notar más su voz como al natural sin tanto arreglo de las televisoras y todo eso. Su voz casi al natural así que me entrega mucho y me apasiona verla tan de cerca y escuchar su voz encima mío. Así que vamos con la reacción. Mira lo que te has perdido. Me parece que no está completo porque tendría... Claro, ya estaba cantando cuando empezó el video. Y esa risa, bueno, ¿será parte de la performance o algo le causó risa? Voy a empezar de nuevo porque empezó como con un tono muy operístico. Vamos de nuevo. ¡Oh, qué cambio! Último aviso que sale el avión Como el cañito te veo Dobla el pañuelo y guárdatelo Casi me invadió Para ti mis años de besos y engaños de culpas y daños Ay, por ti mi casa, por ti mi portada Y el tiempo que pasa solo para ti ¿Cómo puede esta mujer jugar tanto con su voz? La verdad que el límite El límite de originalidad y de talento O sea, quise decir, no tiene límite esta mujer Para lo que quiera hacer Porque la mezcla entre estilo propio Estilo único, melisma, afinación, control O sea, lo tiene todo Y aparte tiene un semblante en el escenario pero único Es única la verdad, Diana Ves que la veo Siempre me impresiona con algo nuevo Al igual que me pasa por ejemplo con Mónica y Naranjo Siempre me impresiona con alguna performance nueva Con algo típico de ellas Que a pesar de que Bueno, yo digo típico de ellas Porque yo ya conozco su estilo de voz Pero Nuevo en el sentido de que Siempre me impresiona por algún matiz nuevo Y en este caso es esto Estaba juntando un montón de cosas Movimientos incluso medio graciosos Y todo con esos melismas Y con ese encanto que solamente ella provoca en el escenario Voy a repetir esa última parte Porque me gustó mucho La cantidad de adornos que hizo Y con la originalidad que los interpretó Unique ¡Adiós! 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 No te creo No te creo A ver Al porcibo pensé que se había metido un violín Y era la voz de ella Perdón, pero tengo que verlo de nuevo Tengo que verlo de nuevo ¡Adiós! 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 de mi soledad que da te lauda recuerdo para ti mis tardes perdidas de llantos, heridas y dudas y para ti mi bello de gloria, de madre de esclavo y de novia solo para ti y anda por ser y como herdei como herdei ni era lo que te has perdido ah, ah, ah ah, ah ah, ah, ah ay, tu caras me casas ah, ah, ah 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 ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah, ah ah, ah mira lo que te has perdido cobarde, cobarde ah, ah cobarde, cobarde ah, ah ah, ah ah, ah cobarde, cobarde mira lo que te has perdido cobarde Amén. A pesar de que puede tener no el sonido que uno quisiera, se siente más la voz, se siente más la presencia de ella y puedes notar más su calidad vocal porque ni una micro desafinación no sea nada. Y en vivo con el micrófono encima, que de repente algunos cantantes como que se alejan un poco para, no, pero ella siempre encima del micrófono con toda su fuerza, con todo su talento, con ese control que tiene sobre su voz que no me voy a cansar de decirlo, es única esta mujer. Y primera vez que la oigo en la parte intermedia de la canción, ese sonido súper agudo y empezó a bajar y melismas por doquier, adornos por allá, por acá. Una tremenda mujer y aparte que ella es guapísima. Las tiene todas, la mujer perfecta, puede ser, puede que sea la mujer perfecta. Tremenda performance de Diana Navarro. Lo disfruté como siempre, pero esta vez tuve un sabor especial por lo que les dije, estar ahí cerca de ella y sentirla más viva que nunca. Tremendo. Gracias a los amigos que me recomendaron esto, la verdad que lo disfruté muchísimo. Y obviamente vamos a seguir más adelante con Diana Navarro, la única y grande Diana Navarro. Bueno amigos, un abrazo a todos, cuídense y que estén bien. Adiós.